Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Como un rayo de luna que extraviado Pesa ingenuo a la fuente cristalina Como el trino de un mil lo enamorado Fue ligero, sutil, tranquilo y piñón Como el trino de un mil lo enamorado Fue ligero, sutil, tranquilo y piñón Y guardaban sus ojos con dulzura Un poema, una historia encantadora Fue intangible, sagrada